Agradecerle a la gente que nos estuvo acompañando en todo este momento, hasta este momento, teniendo en cuenta que somos una biblioteca de autogestión, teniendo en cuenta además que dependemos de la decisión de cada socio cada vez que elige una nueva comisión. Y esta vez, bueno, nos ha tocado a nosotros. Desde ya estamos muy contentos por haber logrado este desafío que fue para personas que han luchado muchísimo para obtener este espacio para toda la comunidad, personas que tienen una gran trayectoria y que han dejado una marca en nuestra vida y nos han dado el privilegio de ocupar este lugar actualmente. Al día de hoy aproximadamente tenemos 15.500 socios. ¿Han cambiado, digamos, la cantidad de socios desde el momento en que se trasladaron, desde que dejaron la tradicional esquina sobre calle Alberti y vinieron ahora a este nuevo edificio? Sí, sobre todo teniendo en cuenta el radio en el que estamos y hemos podido ver muy ampliamente la necesidad de cada uno de los jóvenes que se acerca cada día, que salen de las escuelas y tienen esa posibilidad de venir, investigar, utilizar nuestros espacios, así también como los estudiantes de la facultad. Entonces ha aumentado muchísimo lo que es el público en general. Aproximadamente están entrando a diario un promedio de 80 personas a nuestra biblioteca. A lo largo del tiempo, como bien dijiste, la biblioteca fue mudando respecto a los usuarios, qué tipo de usuario, que iba acompañado también con la situación económica, la situación que vivía la sociedad en ese momento, porque fue muy marcado en un momento que los usuarios eran como que habían dejado de venir a la biblioteca, en el anterior edificio, en el edificio histórico. Y pasó esto, de que todo el furor del internet, que se yo, como que los libros habían quedado medio relegados, algunos todavía permanecían. Pero luego eso, o sea, el furor pasó, digamos, están los libros digitales y todos los demás, pero el regreso a la biblioteca se notó, y se notó por una cuestión de que no todos, más allá de que todos podamos tener internet en la casa, hay mucha gente que todavía quiere el libro en papel, y aparte quiere un espacio para sentarse, para socializar, porque no es solamente para estudiar. Y bueno, entonces han regresado, digamos, todo ese público que aparentemente había desaparecido.